Me da mucho gusto estar aquí en la playa del Tunco. Mi nombre es Jorge López Padilla, soy el coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental de la Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola de la Universidad, doctor José Matías Delgado. Es una actividad que nos da bastante satisfacción estarla realizando con estudiantes del primer ciclo en la asignatura de Medio Ambiente y Sociedad. Hemos venido este día para coordinar una campaña de limpieza con los miembros del Consejo Municipal del municipio de Tamanique. Así es de que muchas gracias y esperamos también contar con el apoyo de todos aquellos que quieren el país, que lo quieren ver limpio y para eso estamos.